qué tal amigos soy joni de la tienda kilómetro vertical comenzamos ya el fin de semana ya es sábado tarde y comenzamos lo que será el vídeo de la ogro estamos por aquí ya estamos abiertos en la tienda estamos abiertos en kilómetro vertical y estoy echando un vistazoco hacia el tema cómo va la tras gran canaria ya ha llegado pablo villa como campeón y tenemos aquí a nuestro corredor cristian solana el 95 de momento de momento al 95 ya le quedará muy poquito por por acabar debe estar nada no se quedaran 998 kilómetros de momento valle el 95 20 en en su categoría así que está haciendo un auténtico carrerón ahí apaja y cristian así que nada estos capuyucos ya marcha para allá y ha marchado elio y estela ya marcharon para allá ha marchado pero ha marchado juanma así que nada sólo queda esperar a david echar la tarde aquí en kilómetro vertical y largarnos para autor ya llegó david y por aquí por la tienda el auténtico el original el hijo del caballar así que ya le tenemos aquí la tienda y nada vamos así echamos la tarde y enseguida la vemos para autor ya falta muy poco falta 15 metros si puedes último esfuerzo vamos ahí está cristia vamos va a mirar bueno mirad como nos estamos ya preparando eh piksakas piksakas total eh mirad mirad jajaja estamos carga de hidratos para mañana para maratón vamos a ver Say it for the money Everything is everything And everything is money Money Dime 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 Darte un beso que me debes da el alma Como no hay el rato que te ves los besos juntaba Seguimos mariposas Yo también seguí tus alas Te deje de tu amor y no te vayas Ya se que a ti te gusta que yo te vayas a ti Just No Just No Bueno ya hemos llegado a Autol Así que nada, vamos a ver si encontramos primero La pensión donde nos quedamos ¿Es por aquí David? Yo creo que lo hemos encontrado Ya hemos aparcado, lo hemos dejado aquí Y bueno, vamos a subir las cosucas Bueno, ya estamos aquí en la habitación de hotel Qué tirada tiene David ya Terrible, terrible Ahí seguimos tirando de Pixar Así que nada, os voy a enseñar un poquitín rápidamente El material que llevaré mañana Bueno, pues para ver cómo superamos estos 42 kilómetros Los nervios están ya a fort de plé Y con muchísimas ganas de que den el pitido de salida Bueno, os voy a enseñar un poquitín la ropa que llevaré mañana Empezamos por los pies, por el calzado Como ya os dije, al final he optado por la Mutant Que está la pobre ya, ya lleva más kilómetros Pero como me adapto muy bien a ella Yo creo que va a ser la mejor opción para mañana Aunque los pies yo creo que me van a sufrir Creo que va a ser la mejor opción Cómoda, amortiguada y sobre todo Un agarre en cualquier tipo de terreno Calcetines Aquí tenemos los Speedion de Lurber Lurber siempre a muerte Esa amortiguación extra, ese confort, evaporación, sudor, etc Bueno, camiseta La del equipo, ya sabéis que somos equipo oficial Carne vertical, tonalavega Así que nuestra cami oficial Que nos la han hecho los chicos de Sport HG Es precisamente para nosotros Mochila, llevaré mochila de 3 litros Mochila chiquitina, chaleco, la de Scott Yo la tengo personalizada y me gusta mucho ¿Qué llevaré mallas? Pues las HG Las Dales Que a mí me encanta esta valla Que es muy cómoda Muy cómoda Da muchísimo de sí Sobre todo me agarran mucho los Speedion Ya que van a ser bastantes kilómetros A ver qué tal resultan En tan larga distancia Y como dan frío Pues como nos vamos a meter la térmica Guantes y una braga Bueno, tengo por aquí Braga, llamaré la de una de Wong Que es bastante Transpira bastante bien Y sobre todo calentita Y lo que hablábamos Térmica Esta HG es súper polivalente Bueno Como dan frío tal También he pensado en llevar el Oxygen de la Sportiva Que no ocupa nada en la mochila O se puede llevar también en la cintura Que viene con una goma elástica Para atarlo Y la verdad que es súper cómodo Es un cortavientos Tiene un poquitín de membrana impermeable Pero nada Lo que es es un cortavientos O sea que si hiciera mucho frío O me tengo que retirar O cualquier cosa Pues para no pasar frío Yo creo que el Oxygen es una gran solución Y el alimento No me puede faltar el alimento A tirar de genes ahí triforza O barretas triforza al saco Todo de Cape Going Que siempre me va estupendo Llevaré también No lo tengo aquí Lo tengo en el coche El portadosar del Uber Que es muy cómodo Sobre todo para poder llevar la sesión Que llevaremos la camarita Para ir grabando algo Durante la carrera Así que bueno Es lo que pretendemos llevar Venga que ya hemos desayunado Vamos a ir a por los dorsales Y así nos empezamos ya a despejar Y sobre todo a prepararnos Vaya frío ya por la mañana Menos un gradito Siete y media Siete y cuarenta de la mañana Las calles como podéis ver Hay cuatro albas por todas las calles Allí al fondo No sé si se verá Ahí tenemos ya Es el arco de salida Nosotros ya hemos cogido Todo el tema de la bolsa del corredor Ojo eh Que viene hiper completa A ver si luego tengo un ratuco Y antes de salir Os enseño un poquitín lo que viene Porque la verdad que estos chicos De Autol Hostia Tío Es que tiene de todo De todo De todo La verdad que se curran Hasta el último detalle Así que nada De ahí muchísimas ganas De salir Muchísimas ganas Y a ver que tal Carreruca nos sale Bueno Vamos a enseñar un poquitín La bolsa del corredor Lo que voy a decir La verdad que estos chicos Se lo han currado La bolsa del neto Muy ritualizable Que es súper chula Bueno Viene Dorsal Como podéis ver Lógico además Dorsal chulo Que se nota que A mí Yo siempre una de las cosas Que he dicho Es que me encanta Que los dorsales Se han plastificado En muy pocos sitios Lo hacen Este no es plastificado Pero sí que es un poquitín Más rígido Se nota un poquitín Más de grosor Lo que es el dorsal Y con el perfil Que me encanta Vamos a ver Tenemos por aquí Ya sabemos Típica propaganda Carreras Un recetario de setas Luego un zete Caldo anito Hostia Como no puede pasar Esto que es Giluelas Giluelas Para que dice Que no había fruta Le llevamos Un recetario de lucas A ver Lo que más tenemos Vamos por aquí Pues si ¿Esto que es? Vamos a ver 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 Hostia Un cargador De Mercedes Un cargador Para el coche Y luego como mechero No tiene Mi coche ya es modernillo No lleva No lleva Mechero Pero bueno Un cargador mechero A USB Mira Pues otro Tancho Radu Con otro detalle Repoday Una carrera Una carrera En Ajera Primer campeonato riojano La carrera es montaña Mira que chulo A ver que más tenemos por aquí Ostras Champiñón cultivado riojar Epa Después de la careruca Tiene un poco a la plancha Y La camiseta De este año De la Oro Tira que tacto más guapo tiene La careruca de la Oro Yo creo que está chula ¿Verdad la camisa? ¿Qué dice David? ¡Bienvenido! Mirad que Que rico un zuco Tenemos en el En el hotel Es que ya estamos preparando Para la salida Pero es que mirad Donde tenemos La recogida de dorsales Y ya verás Y no hay No sirve por los pelos Ahí está el arco de salida Es que estamos O sea Lo más cerca posible De Tanto la recogida de dorsales Meta Llegada Salida Así que estamos encantados Saluda A la afición A ver Har un baile o algo Para tenerte bailando No me pillas Te ha hecho daño Te ha hecho daño El vídeo de los bombones Mirad que ha llegado por aquí Mirad que ha llegado por aquí Calentando Agapornis Master Y sigue haciendo frío Ahí viene Pedro Ahí viene Peter Ahí viene Peter ¿Cómo tiran todos De bastones aquí? ¿Tú no? No, yo no Yo voy a tirar de cámara ¿Qué tal? Yo voy a tirar de cámara ¿Tengo ahí las cañas? Yo voy a ir al coche ¿Eh? ¡Uff! Yo después de lo de río Atención Helio Produción ¿Eh? Víale ¿Cómo busca los ángulos? Pues cojo ¿Frío? Mucho ¿De frío o no? ¿Se ha caído de rojo? Vamos a empezar a grabar Aquí estamos en este vergenal Venga que ya no queda nada para salir Mira, mira Aquí estás el infierno Espera Para marcha Una sola cosa Dos 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 Uno ¡Vamos! ¡Vamos! Venga que salimos ¡Vamos! 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 Bueno, kilómetro 5. Parece que va la cosa bastante bien estirada. Los primeros 3-4 kilómetros han sido bastante duros. Pero hay que decir que ahora se puede correr un poco y parece que va recuperando un poco la piedra. Kilómetro 10, el primer hábito ya miento. De momento, bien. Bajando, me ha empezado algún pequeño dolor. Espero que se vaya pasando, ahora trotando un poco. Vamos a tomar algo de entrenamiento, paramos un poco. Bueno, ¿qué tal vais? Vale. A ver. Con 10 kilómetros se va mal. ¿Cómo lo llevas? Bien, bien. ¿Coneces el circuito? No. ¿Desde por aquí? Bien. Kilómetro 15. Y bueno, seguimos trotando. Hay un par de costas fuertes, un cortafuegos de estos de Aupa. Kilómetro 11, 12, por ahí más o menos. Así que bueno, vamos recuperando ahora que es kilómetro 15. Hemos parado con otro apitonamiento ahora. Hemos copiado el tono de naranja. Y bueno, seguimos bien. Casi sin dolores. Me pones que un poquitín es piramidal, hay que decirlo. Pero que no sea nada. En un momento no me repite por lo que me metas aquí. Seguimos. Lo temido, llego. Vuelven los dolores de piramidal. Vuelven a tirar. Kilómetro 20. Casi comienza la cuenta atrás. A sufrir con la cuenta atrás. Viene por aquí. Vamos cuenta atrás ya, ¿no? Coleguita del hotel Zamorano. Saluda, ¿eh? Vamos, lo he hecho. Mírale qué fresco va, ¿eh? Fresco, me viene de paga el gorro. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Petardazo. Kilómetro 25 y toca ir andando. Sitios que se puede correr. Poco corredero, si no puedo correr. Me está doliendo ahora el isquio. Empezó siendo una molestia, pero ya pegando pinchazos. Todavía me he quedado a la mitad. Buen día. Vamos a ver, a ver si se va pasando. Si hay alguna bajaduca o algo, aquí es donde puedo recuperar un poco. Ya que ya no lo voy mal. Subiendo un poco mejor. Ya que casi no me duele subiendo. Es más llaneando. Así que, bueno, así recupero un poco andando. He tomado un gel. He comido algo y seguimos. Kilómetro 29. 30. 30, 30, 30. Ay, que ya no sé ni lo que digo. Vamos reventados, acalambrados. Uff, esto es una locura ya, ¿eh? Encima íbamos hablando y diciendo nada. Que dicen que son cinco toboganes, siete. Hemos restado dos y ahora que nos acaba de adelantar el chico que diseña el circuito y demás, que ayudaba a diseñar los 42 kilómetros o 41. Ibai nos dice que quedan nueve toboganes. Uff, qué locura. Nos queda largo y de andar mucho. Uff, kilómetro 35. Y seguimos subiendo. Aquí vamos los de Walking Dead. Uff. Hemos pensado que cuando acabemos una serie, ¿no? De Walking Dead, por lo menos. Dura, ¿eh? Dura la carrera. 35. Vamos los dos bastante acalambrados, aunque he de decir. 35 nos imaginamos, porque aquí no lo han dicho la verdad nadie nunca. Eso es verdad, ¿eh? Porque cada vez que preguntas cuánto va a estar, no sé qué. 35 marca mi reloj. Pero vamos. Uff, que se está haciendo, se está haciendo dura, aunque es decir que hemos recuperado algo, porque había, aunque no lo creáis, reflex en un avituallamiento y lo hemos untado, pero bien. Pero bien de reflex. Así que nada, seguimos. Kilómetro 40. Ver las pestañas. Pues llevo calambres hasta las pestañas. Tremendo. Los cinco kilómetros de tobogales son brutales. Brutales. Encargan las pestañas exagerado. El movimiento, simplemente el movimiento del gemelo, de poner el pie así para subir, es tremendo, tremendo, tremendo. Pero bueno, sobre todo, entre subir y bajar y estirar un poco, se me quitaron las molestias. O se ha calentado y mañana me he pegado el zumbag. Pero molestias nada. Lo que llevo es calambres por todos lados. Es lo que he tomado. Pastillas de sal. Tomo cinco pastillas de sal. He bebido muchísimo. He comido. La verdad que muy bien, pero se nota lo que siempre digo. Entrenar nada más que nueve kilómetros así al día. Pues al final, pues quieras que no, no puedes entrenar todos los días y se hace duro hasta tanta distancia. Pero bueno, como test y como entrenamiento para trasvulcania, es lujo. Así que nada, por ahí se ve el pueblo. No sé si se verá algo, pero bueno. Gracias. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos a dejar casadas con tu boleta! ¡Vamos! ¡Venga aquí! ¡No lo hemos currado! ¡Que ya hemos acabado! Finisher. 5 horas 20. ¡Telita! ¡Vamos y estiramos! Pero esto es lo mejor, lo mejor de acabar. Equipo, KM vertical Torladega. No he parado ni en el último avituamiento. Cervecita. Detalle Finisher. Ahí está David, que ya ha terminado. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Dura o qué? Dura, dura. Es un tramo duro. Es durísimo. Es más dura que el soplado. Es más dura que el soplado. ¿Es más dura que el soplado, sí o no? Es bastante más dura que el soplado. Es que es bastante más. No es poco más dura que el soplado. Es bastante más. Es parecido bastante más. Son cuatro mil y pico de desnivel. Los tobogares finales, mortales. Mira, mira David. Premio de Finisher. Ahí estamos. ¡Lo nada! ¡Gracias! 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 Estos son las pan de Helio. Hijo de octivo de autón. Estamos comiendo. ¿Qué tal Juanma? Muy bien. ¿Qué tal David? Estoy metiéndome en un tono. Mira, es Hetli, lo que decíamos. ¿Sabes cómo era las Hetli esto? Vegetal. Así que nada, vamos a cerrar aquí el vídeo. Bueno, antes de deciros que la carrera a mí, la verdad que me ha gustado. Sobre todo el tema de la organización. Es una organización espectacular. O sea, ¿cuántos habituamientos había? Brutal. O sea, el tema de avituamientos. El tema de avituamientos es brutal. O sea, había ya no solo avituamientos. El tema de los avituamientos. Sino que había entre avituamientos, avituamientos, gente. En las bajadas peligrosas había gente. O sea, avisándote. Avisando. O sea, la verdad que súper bien. Por ese aspecto, o sea, organización de 10. Así que nada, cerramos aquí el vídeo. Espero que os haya gustado un poco. El vídeo va a ser largo porque vamos a meter varias cosas. Porque no tengo tiempo de hacer dos vídeos de llegada, de tal. O sea, que meteremos todo en el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la siguiente. Bueno, chicos. Venga. ¡Chao! ¡Vamos, eh!